Un juez ordenó el lunes la suspensión temporal de la deportación de familias migrantes recientemente reunidas tras haber sido separadas en la frontera con México por las políticas migratorias del gobierno de presidente Donald Trump. La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, había solicitado al juez Danas Abrao que aplazara las deportaciones por una semana después de una reunificación. La ACLU dijo en documentos presentados en corte que su pedido era en respuesta a rumores crecientes y persistentes de que podrían ocurrir deportaciones masivas de manera inminente e inmediata después de las reunificaciones. La organización pro derechos civiles dijo que los padres necesitan una semana después de reunificarse con sus hijos para decidir si es que solicitan asilo o no. La decisión no puede tomarse hasta que los padres no solo han tenido tiempo para discutir todas las ramificaciones con sus hijos, sino también para escuchar a los intercesores de menores o abogados, que pueden explicar a los padres las posibilidades que sus hijos podrían tener si es que solicitan asilo por. Cuenta en caso de que se quedaran en Estados Unidos, así como donde es que viviría el niño si es que se queda, dijo la ACLU. El juez Sabrao dijo que ordenó la suspensión temporal de estas deportaciones hasta que el Departamento de Justicia responda a la moción de la ACLU. Dio a los abogados del gobierno una semana para esto, y dijo que emitiría un fallo formal después de esta fecha. Los abogados del gobierno se opusieron a la suspensión de las deportaciones. Más noticias en MSN. Las mejores imágenes de las últimas 24 horas. Fuente Reuters ¡Suscríbete al canal!